Toda la casa del samba, todos los playas surf Y es una de esas tantas playas de estas de acá Son de algunos de los artistas Y yo, ya, está corriendo No, no, está corriendo de espalda nomás, de pecho No se va a parar, todavía no sabe Pero ahí, el que está allá, el de verde, mira Acá el de verde ya lo va a hacer Ya, está bien Está formidable, ¿eh? No te dirás, ¿por qué el color marrón? Que el de agua No, aparte de eso, es porque todo lo que son corales Allá atrás de la roca que está ahí con la cruz Todo lo que está allá, peñas, todo lo que son peñas Trae tipo de color, distinto al que hay en Hancon Que es más claro Te voy a dejar de ayudar fuerte Te das cuenta, ahí está Te das cuenta, ahí está Te das cuenta, ahí está Y ya la acción